Y ya estamos acá empezando muchachos, ya estamos acá listos Right now, muy pinche tarde, la verdad, la neta, la neta, bien tardísimo Pero es que la neta me estaba haciendo bien pendejo, pero no es cierto No, no es cierto, es que, que, que andaba bañándome Pero bienvenidos mis carnalitos y carnalitas a su humilde hogar, sean bienvenidos por acá Sean bienvenidos muchachos, bienvenidos Poniendo esto por acá, vamos abriendo las pestañas Llega el buen Ismael, dice, hola, dice Emerson, hola, hola mi buen Emerson Hace cuánto tiempo que no te veía por acá Mentira, creo que siempre te veo por aquí en el en vivo carnal Pero saluditos papu, saluditos, bienvenido ¿Saben qué me caga a veces cuando me corto apenas el cabello? Que el cabello como que se te cae y pues te lo tienes que dar Así como que, como que uno se peina con las manos Carlos G. Jiménez, hola carnalito, Gilberto, bienvenido Dice, ¿qué hay papito? No soy tu padre, Ribay, bienvenido al stream, bienvenidos Este, Gilberto, gracias por compartir el en vivo carnal, bienvenidos Ahorita me regreso a los comentarios para seguir leyéndolos Y, este, pues bueno, vamos empezando aquí con este, eh, este en vivo muchachos Déjenle sube el volumen porque luego las alertas no se escuchan ¿Qué toca hoy? Hoy toca Minecraft, hoy vamos a darle el Minecraft ¿Qué serán los Minecraft? Dice, mute Lalo, no estoy muteado mi buen Elvin, no estoy muteado No estamos muteados ¿Qué onda Tony FG? Gracias por tu poder, hicimos like Dejen, voy moviendo esta cosita Ahí está Pero bueno muchachos, el día de hoy estamos con un stream jugando Minecraft Con el siguiente título que se llama Hablando de infi... infidi... Infidelidades Hablemos sin saber con Lalo Saquemos temas, conclusiones y todo ese show Para ver qué personas se quieren aventar del puente y todo ese relajo, ¿no? Pero pues estábamos aquí Dice, todavía no he actualizado, déjalo y lo actualizo Mi buen Ismael, dice Francisco Chale, me estafaron, me engañó el título No, el día de hoy van a ser un título muy acá Este, vamos a tener pláticas, conversaciones Saquen sus libros en la página 34, muchachos Me lleva la chingada Elvin Tú eres el que tiene el problema Reinicia tu teléfono Qué bueno que no me escucha, porque si no Reinicia tu phone Ahí viene en inglés, ¿no? Tu celular, carnal Carnal Elvin Eres tú otra vez Así Dice, estaban fallando los servidores de la noche Sí, los servidores de Facebook andaban fallando bien horrible ayer en la noche De hecho, el en vivo lo empecé Ayer hice uno en la morada Más que nada porque pues no se podía streamar acá Entonces dije, pues vámonos para allá y después acá, ¿no? Mi buen Elvin, reinicia tu teléfono No estoy muteado, no estoy muteado PTM para ti, pero no es un muteado Ese Elvin Siempre con problemas técnicos En su teléfono Ahí habíamos puesto la etiqueta del juego Sumiso, viste el video del grupo ¿Cuál grupo y cuál video? No lo vi ¿De qué me hablas? Ah, caray Subieron video Que publicaron A ver, me regreso a los primeros comentarios Dice Ismael, hola Dice A huevo chismecito Dice el buen Francisco Bienvenidos a todos aquí en su humilde hogar Dice Riva, hay que hay un video en mi grupo Déjenme verlo Oh, me equivoqué Sabes muy bien que eres Elvin Pero me equivoqué, carnal Bueno, Elvin, como sea Es como, es la misma sandez Del Face, permíteme tantito Mi buen Riva Y me estoy metiendo para ver desde acá Desde la computadora ¿Qué fue lo que publicaron? ¿Qué fue lo que vieron? Fue este show y este relajo Yo quiero conocer Pero bueno Ya estamos por acá en vivo muchachos Muchachos y muchachas Tengo una mala noticia Que no es tan tan mala, muchachos La mala noticia es que el Ream Que todos estamos jugando Los que estamos jugando aquí normal y tranquilos Lamentablemente No lo puedo abrir Porque me pide que se actualice Dentro de las próximas 48 horas Entonces El día de hoy Mientras estamos hablando de las infidelidades Este Vamos a jugar OneBlock Pero solamente con ciertas personas Porque lo voy a jugar desde mi teléfono Los seleccionados Para jugar el OneBlock Suspenso Es tanto Nacho, Anaí, Elvin Tal vez Somivet si se une Y obviamente Su servidor Más que nada Porque en celular Solamente se pueden unir Cuatro personas más Y no puedo llenar el mundo tanto Entonces Nada más esas personas Que comenté Vamos a jugar el OneBlock Los demás Si alguien más se mete En el lugar de ellos Yo los voy a estar sacando Que ojo Si Elvin en un rato dice Lalo, yo me quiero salir Quiero descansar un rato Porque ya me cansé Pues le decimos Sabes que Elvin Pues cedele tu lugar A alguien más Pero el OneBlock Solamente va a ser Para las personitas Que yo acabo de comentar Y mencionar Ani, bienvenida al stream Porque enojada Porque esa reacción Y déjenme revisar El video que me dice Arriba Me estoy perdiendo Pero bueno Saquemos el tema Muchachos Como les dije Vayan sacando sus libros Página 34 Ya se la saben Aquí comentamos Cosas que Hablemos de cosas Sin que sepamos Así que sacamos aquí Temas y todo ese show Ay que tonto Estoy cambiando La etiqueta del juego Bueno entonces Primito ¿Cómo fue tu primera Infidelidad? A ver Cuenta el chismecito Ay ¿Por qué yo primero? ¿Por qué yo empiezo? ¿No quieren empezar Ustedes primero? Yo no Yo mejor empieza Tú mejor mi buen Elvin O tú primita Ustedes empiezan a contar Su primera infidelidad Dice Oh yo me quedé En la página 23 No se vale ¿Qué se me hace Que me va a sacar Del grupo? Y si te tiro Para que mueras Pues te saco Porque no quiero Que me mates No quiero ir A saludar A Jesus A ver Tengo una pregunta Para la primita Ahí está Mande un mensaje Porque tengo dudas Y se le fue infiel A Pessy A Pessy Si los que no sepan Elvin es muy fanático De la Pessy Si algún día Yo hago un intercambio De regalos Regálale una Pessy Cualquiera ¿No? Rivai, Nacho Camilo Quien sea Si le toca a Elvin Regálenle una Pessy Pero dice que le fue infiel Me digo Le fui infiel A la Pessy Dice Ve digo A Coca Ah, no, no entendí Si le hizo infiel A la Coca-Cola O a la Pepsi Tu papá El maestro Que empiece ¿Yo por qué Tengo que empezar Muchachos? Yo no quiero empezar Con esto Vamos abriendo El Minecraft Más que nada Para que vean Algo aquí de fondo Y este relajo ¿No? Es que no venía preparado No saqué mis libros De historia Entonces este No vengo preparado Muchachos Oh, diablos A ver Seca esta Diadema A la Coca-Cola Dice el buen Elvin Si alguien se quedó Atrasado en el libro Pues Pónganse a leerlo En chinga ¿No? Ay, no Yo A ver Ya Ya estoy listo Ya Ya me Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ah, caray ¿Por qué no se activa El Bluetooth? Es que lamentablemente Yo para que pueda jugar Acá Dejen Desconectos Acá Lalo Y su esquizofrenia Si, déjenme a mí en paz Dice ¿Me das dinero? ¿Cuánto quieres, papito? ¿Cuánto quieres, papito? Aquí hay Aquí hay dinero Aquí hay dinero ¿Cuánto quieres, papito? Alguien que le dé las pastillas No Mari Quintana Mari Quintana Publicó O será el único video ¿Qué publicó? ¿Qué publicó? Birdy Pinche ribay Hijo de su madre No sé qué habrá escuchado No, es que luego Escucho voces en mi cabeza Entonces, este Ustedes no se preocupen Ustedes no se preocupen Este El ribay Que anda compartiendo cosas En mi grupo de Facebook Francisco Sigue siendo tuyo Gracias por compartir El en vivo Mi buen Francisco Bienvenido al stream Garnal Bienvenido Ok Vamos empezando Contando nuestros temas De la infidelidad Yo empiezo Como yo soy todo un maestro Y todo un crack En este show Al rato leo estos comentarios Porque quiero conocer De qué han puesto Este Yo la primera vez Sé Moisés Eres Tú Fernanfló No, soy Fernanfló No, soy Fernanfló Mi buen Moisés Bienvenido al stream No sé La que sea ribay Yo la primera vez Que fui infiel Déjenme pensar Déjenme pensar Déjenme pensar Tranquilos Tranquilos Dice Menos mal que ribay No está en el grupo de guapo Yo nunca fui infiel Muchachos Yo les puedo decir Como toda claridad Que yo nunca fui infiel Yo sufrí una infidelidad Que ahí les va la historia Ahí les va No tenemos aquí Música de dramatismo O algo así Más producción Lalito A ver Sácate una musiquita así Que sea sin copyright Que sea así como De tristeza O no sé Profesionalismo Papu Profesión O sea Te me quedas atrás A ver Que tanto dicen Por acá Diez mil pesos Es poco Ese Elvin Ese Papu A ver Vamos a poner aquí Espero que esta música No tenga copyright Porque si tiene copy Pues no importa Nos regresamos Y este Y empezamos otro stream A ver Esta A ver Ya puse la que sea Dice Hashtag Lloremos con Lalo Dice Es el primo No sé El primo de Fernando Yo sufrí La primera infidelidad Yo andaba Muy a gusto En mi escuela Todo tranquilo Todo relajado Señores Sinceramente Yo era Un niño Sin preocupaciones Sinceramente Era muy feliz Hasta que un día Durante En la escuela En el almuerzo Pues yo llevaba Dos sándwiches El sándwich Para la niña Que me gustaba Fui muy tranquilamente Con aquella niña Con mi delicioso sándwich Era de huevo También me acuerdo Era de huevo Cuando de la nada Vi que Mi mejor amigo Se acercó Con esa niña Y le ofreció Una hamburguesa Y no cualquier hamburguesa Sino que una hamburguesa Del McDonald's Ustedes saben Que son las mejores Se me destrozó Mi corazón Al ver eso Porque mi amiga Me había dicho Desde hace mucho tiempo Que me iba Que me había pedido Un sándwich De huevo Y yo había llevado Dos Esa mañana Y andaba Disfrutándose Una hamburguesa De McDonald's Con mi mejor amigo Se me destrozó El alma Esto claramente Pasó en la primaria Lo recuerdo Como si hubiera sido Ayer Cada noche Que me voy a dormir Tengo en mi cabeza Ese sándwich De huevo Que no se lo pudo Comer ella Y para empeorar Ese día Y esa tragedia Estaba el bravucón De la escuela Me hizo calzón chino Y me hizo Tragarme el sándwich Los dos A puro putazo Sufrí una infidelidad Muy cabrona Mi amiga Que me había pedido Un sándwich Se fue con mi mejor amigo Con una hamburguesa Del McDonald's Una cajita feliz Así que Esta es mi historia Muchachos Esta es la historia De Lalo Super Que le hicieron infiel Huevos a Elvin No sé por qué pone un puerco No soy cochino Ay Ya no me pude aguantar La sirena Ya no me pude aguantar Dice por aquí Dice ¿Qué? Dice Y después de ese día Lalo empezó A darse tarjetazos No No, claro que no Ni para mentir Sirves niño Ah, cállate Elvin Wow Qué historia más épica Si ayer terminaste La primaria Rivae Cuenta tú Cómo le fueron infiel A tu papá Ah, no Bueno A su papá real Yo no Yo no lo Yo no sé A ver Dejen conecto Esta cosa Muchachos ¿Se conectó Esta cosa Sí? Tu teléfono Se desconectará De Xbox Cancelar ¿A poco Se conectó? Ay A ver Vamos a ver Vamos metiéndonos Al Minecraft En lo que vamos contando Aquí historias Y vamos echando Aquí relajo Vamos abriendo Esto Lloremos Muchachos Me parte el corazón Yuli Ramos Bienvenida al stream Gracias por tu próximo like Estamos aquí En penas Estamos aquí contando Desgracias Infidelidades Si tú tienes una Infidelidad Si a ti te Si a ti te No sé por qué No puedo decir infiel Si tú has vivido Un caso de Infidelidad Cuéntalo Gente Jugamos a los carritos Cállate Elvin Cállese Cállese Estamos aquí hablando Saquemos el Minecraft Hashtag Hashtag Lloremos con Lalo Dice la actualización Uno punto No me importa Lo que contiene Muchachos Vamos a jugar Un One Pluck En lo que contamos Historias Aquí tristes En lo que lloramos Un rato Juguemos One Pluck Con las personas Que les comenté Desde un principio En el en vivo Si alguien más De los que comenté No se presenta Como Nacho Anaí Elvin O Lomi Bet Alguien más puede Entrar en su lugar En lo que llega Obviamente que cuando lleguen Voy a sacar a la persona Que se metió Así que pues muchachos Eso también lo pueden contar Como infidelidad Porque podría entrar A lo mejor El Ribai a jugar Pero lo voy a sacar En cuanto entre Nacho Y es así como le fui Infiel a Ribai Ya Sácate esta cosa Ahí si se conectó Miren Hice una copia Del mundo Dos veces Por si una falla Pues tenemos Una garantizada Aunque no lo saben Yo aquí abajo Tengo un piano Y estoy tocando Mi ventana Estaba bajo la lluvia Que contó El Ribai Una vez Una vez la de los super El ojete Que está hablando Como un pendejo Huevos Ribai Dice Está bien ilusionado Con una morra Que se metió Con su mejor amigo El cual Era El que le dio La hamburguesa A su otro amor Vete al carajo Ribai Vete muchísimo Al carajo Pero bueno Buena historia Buena historia Ribai dice Puerco like Puerco 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 Que te pasa Yo no soy De la otra banqueta A ver Que es esto Esto es OneBlock Me caí No ma Yo acabo de empezar Y ya me caí Ya me fue El pinche carajo No ma Que manera De ser más Épico A ver Y luego Que Que minamos Minamos Este bloque Que pasa Si le aprieto Este botón Ay Cambie El lenguaje Inglés Este No ma Esperense Esperense Estamos aquí Amontonados Hagan cancha Hagan cancha Hagan cancha Se cayó Pobrecito Oigan Me volví a caer Es mi primera vez Jugando OneBlock Yo nunca lo había jugado Muchachos Nomás déjenme Elvin Elvin ¿Dónde estás? Me lleva Oigan Oigan No me empujen Muchachos No me empujen No me anden Empujando A ver Ellos Mientras están aquí Armando el terreno Yo les cuento Yo les cuento No 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 Cómo creen Cómo creen Cómo creen Pero qué bueno Que ya me dio el permiso De poder contarles Hubo un día Semejante animal Le estás tirando Los libros de encantados Lalo ya lo estás cargando Mi buena Ismael No te puedes meter todavía No te puedes meter todavía Fue en una fiesta Fue en una noche Donde ella se iba a reunir Con sus mejores amigos Era una fiesta de colores Esta fiesta Donde todos deben de ir Vestidos de algún color Y deben de llevar Así como que Dichos artículos De comida De colores Por ejemplo Si vas de rojo Llevas manzanas Doritos nacho Y así punto final Pero espero que Mi mundo sobreviva El sobreviva Ey ¿Quién me empujó? Déjenme contar La historia Que no cabemos aquí todos Dice modo serio Quédate Ella andaba bien contenta Por ir a esta fiesta Se iba a encontrar Con su hombre Con la persona Que pues Ella Quiso mucho En su momento Estaban reunidos Todos en bolita Platicando historias De miedo Conviviendo Con una buena familia Y como unos buenos amigos Cuando de la nada Pues ella empezó A sacar Así que pues Sus frituras Que había traído Pues para compartir Con la demás gente ¿No? Ella muy buena persona Decidió sacar Pues así que pues Unas gomitas Unos panditas No sé cómo empezar No sé cómo empezar Ella es el momento De empezar a ofrecerles A todos unos panditas Deliciosos Todos le aceptaron Un panda Todos agarraban Un color Pero justamente Su amado No le aceptó El pandita Carlos Francisco Gracias por tu poder Próximo like ¿Vas a empezar Un survival Un survival De un bloque? Sí, pero nada más Con cuatro personas Nada más Él le rechazó El pandita Ella se puso Muy triste Bueno, mano Salúdame Jack Rojas Bienvenido al stream Saluditos Eso la partió Le partió el corazón Que le hayan rechazado El primer panda Y van a decir ¿A poco le partió El corazón Que no le hayan Aceptado un panda? Es que lo más triste Es que llevaba Panditas rojos Pero su amiga Que era un ojete Que era una mamona Que era una zorra Que era una piruja Digo que ya me cayó Este Ella llevaba Pandas azules Sí Aunque no lo crean Llevaba pandas azules Y dicha persona Que era su amado Le encantaba Le mamaba El color azul Entonces agarró De ahí un panda Eso fue Lo que le destrozó El corazón Que su gran persona Que ella tanto quería Haya recogido Un pinche panda azul Que un panda Amarillo Creo que dije Hola Camilo Prada Bienvenida al stream Esa es la historia De cómo le fueron Infiel a Nahí Desde ese día Es imbécil Porque yo le sigo Diciendo así Todos los días Come panditas Azules Con La ex amiga De mi prima Con esa maldita Con esa zorra Con esa piruja Desgraciado Méndiga Digo que ya Lenguaje Perdónenme Qué historia Más Ahora El rojo Es amarillo O cállate A lo mejor Me confundí De colores Pero cállate Samuel Arrieta Gracias por tu poder Hacimos like Sí andamos Cuando juegan Vlog Pero estos No dejan de tirarme Es que agua Dejen de empujarme Yo mejor decidí Que ellos empiecen Oigan No tenemos vacas ¿Por qué la tiraron? Y ya vi que tiraron Una Una champivaca Con mi ex amiga La timbre Esa es Ex amiga De mi prima Hoy en día Ella tiene un hijo A su hijo en la primaria La apodan El pinocho No me pregunten Por qué Si saben el albur Ya sabrán ustedes Pero a ver Alguien más Que cuente una historia O cuento la historia De cómo le fueron infiel A Elvin Porque también Aunque lo vean así Con su Miren Es que miren a Elvin Aquí en el juego No tiene un brazo Su historia es trágica Es dolorosa Y es chiquito Un bloque cada uno ¡Ey! Dejen de empujarme No más Es que a mí me cuesta Trabajo estar minando Yo quiero contar otra historia Del sumiso Que hay ese ribay Yo no tengo más historias A mí no me embarres A mí no me meta Muchacho Mijo Oye Elvin No hagas un solo camino Carnal O sea Haz una isla No lo cierres así En un solo camino O sea Termina de completarla Por este lado Carnal O sea Así como vas Pero complétala ¿No? Para que sea así La isla completa Y bueno Te veo que traes madera Tú sí este Los que tengan madera Que es ¡Ay! Oigan No hagan tantos meses De crafteo ¿Y te acuerdas Por qué a mi A mi ex amiga Le dicen Timbre? Sinceramente No me acuerdo muy bien Primita Pero me gustaría Que me Me comentaras O me recordaras ¿Por qué le dicen La timbre? Sí, Riva Ahí cuenta No, primita Que no quiero Que me Exhiba más Cuiden a la vaca No la tiren Cuiden a la pinche Fucking vaca A ver Si alguien puede hacer Ah, no No podemos Olvídenlo Si no se quita Sí, tírenla Yo ayudaría A construir Pero es que Estamos ahí Todos amontonados A ver Dejen quito uno No ¿Vieron lo que Acabo de hacer? A ver Primita Voy a ir poniendo En este baúl Cosas que Yo voy sacando Del one block Ah, o las tengo Que poner yo mismo Ay, qué animal Así y así Dice Porque la tocan Todos menos A su dueño Seguiré las órdenes De nuestro dominante ¿Qué onda Rodolfo? Bienvenido al stream Dice Hola Hola mi buen Rodolfo Bienvenido al stream Y bueno Entonces yo les voy a decir Tápense los oídos Si son menores de edad Tápense los oídos A su amiga A su amiga la timbres Yo les contaba Que tiene un hijo Que le dicen El pinocho Aunque no lo crean Su amiga ya es mamá Pero porque a su hijo Le llaman al pinocho En la escuela En todos lados Donde va le dicen pinocho Tápense los oídos Cuando yo me quite las manos De aquí ya pueden Quitárselos Porque al niño Lamentablemente Es creado De distintos palos Así es Por eso se llama el pinocho No me digan puerco Ni nada Son historias que duelen Son historias reales Historias que parten el alma Rodolfo nos sigue Desde hace 151 días Aunque no lo sepan Muchos de ustedes Me han sido infiel a mi Porque luego Se van a ver A otros streamers En vez de quedarse Aquí con Lalo Super Cuando saben muy bien Que Nos divertimos Muy chingón Perdóname Elvin Aún no controlo Mis manos Rodolfo Gracias por tu poder Decimos like Te agradezco mucho El apoyo Sea el material Que sea Yo voy a seguir Expandiendo La isla también Que es esto Que puso Elvin Zona de Elvin El pronona De que sea Mi zona Y nada Estamos jugando Entre los cuatro Porque va a ser Un Este Va a ser Una isla De los cuatro Mi buen Elvin O sea Es one block Carnal No es así como Que yo voy a vivir Aquí yo solo No carnal Todos juntos Y acompáñenme A escuchar Esta triste historia Te son infiel Con Elomibet Ya te vi Pinche Camilo Tu también Pinche Elvin Y tu también Pinche Rivai Los veo Todas las noches Con Elomibet Pásenme un pinche Pañuelo Dice por acá Lalo Super El sumiso Güey que su control Está poseído Se enamoró De una VTuber Y cuando la iba a conocer Le compró chocolates Flores Y resultó ser Vato de la VTuber No tenemos aquí Sonidos profesionales Pero pues Hacemos aquí Que sea Dramatismo Por dos Tu también te fuiste Tu también me traicionaste Rivai Al igual que este Porco que me está viendo Una VTuber ¿Dónde está el OneBlock? ¿Es aquí? No ¿Dónde es muchachos? Siempre se me olvida Creo que es aquí ¿No? No Tampoco es ahí ¿Dónde están rompiendo? Ya me perdí ¡Primita! ¡Se nos cayó! ¡Ay! ¡No me tiren! Al lado le duele más Que le sean infiel Con el homie Historias muchachos Historias que parten El corazón Y el alma Tengan cuidado Tapen los hoyos Que no me acuerdo Dónde está el OneBlock Miren Ya tenemos Una vaquita Bebé Ya podemos Procrearlas Me dio risa El Elvin Que me dio Unos libros Encantados Y se fueron Al carajo Ya Más que nada No porque Yo me hega Suicidado Sino porque Cuando me los Pasó Este Los iba tirando Al vacío En vez de dármelos A mí Oigan Tengo una pregunta Para el OneBlock Si yo me salgo ¿Seguiremos aquí Donde estamos? Con este Con esta continuidad O hay que empezar Desde cero Otra historia Les voy a contar Una historia De cuando No recibí un regalo De navidad Ah no Son de infidelidades Esa la cuento Para otro día Es que se empiezan A juntar ahí Y empieza el caos Eh déjenme ver Si puedo invitar Alguien más De los que están Ahorita conectados Francisco Y sumiso Y sumiso Quiero ayudar Quiero ayudar A reconstruir La aldea Esa era Mi madera Todo comienza Cuando él Tiene una cita Con una persona Llamada Carmen Carmen Una perra Aquí nos desquitamos Muchitos Aquí sacamos El coraje Él y Carmen Eran muy felices Elvin en la tarde Déjame contar tu historia Deja de matarme Está muy cagada Él y Carmen Es que me da risa Cómo quiero contar La historia Y el Elvin Lolo En chinga Llega con el hacha Elvin Invitó a Carmen A la feria Iban agarrados De la manita Sudada Contentos Y felices Eran un amor Muy fuerte Los dos vieron Una máquina De peluches Elvin le dijo Te voy a sacar Un peluche Metió su moneda Agarró El primer peluche Y se atoró Se atoró El pinche peluche Justamente Para salir Como ganador Elvin Desesperado Agarró Y metió Su mano Dentro de La máquina De los peluches Él sin saber La máquina Estaba rota Se atoró Todo el brazo Completo Todo el brazo Se le atoró ¿Dónde empieza La infidelidad? Un desconocido Un pordiosero Se le acercó A Carmen Y le dijo ¿Qué le pasa A tu amigo? Le dijo No es mi amigo Es mi novio Que me está intentando Ganar un peluche Este cabrón Fue rápidamente A la máquina De la otra esquina Sacó un delfín Grande Y llegó con Carmen Y le dijo Mira Te conseguí tu peluche Carmen se fue Con dicho vagabundo Mientras Elvin Se quedó atorado Personas trataron De rescatar a Elvin Mientras Elvin Lloraba De la desesperación De haber perdido a Carmen Vean su cara Tan triste De Elvin Lamentablemente Ey Este está pegando Este anda pegando Lamentablemente Elvin le tuvieron Que amputar el brazo Completo Más que nada De esa forma Elvin Perdió el amor De su vida Y perdió el brazo Por eso Está manco Esta es la historia De Elvin Perdió el amor De su vida Tratando de ganarle Un peluche No Yo no soy ciruja Se los paso por Discord A ver Que conto arriba Andamos A ver Pausa 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 Contando las historias Muchachos Contando las historias Primer punto Yo andaba contando La historia No sé si Elvin Se me estaba pegando Para que me cayera Y todo ese show Pero Ojito Estábamos nosotros Tres Nada más nosotros Tres Tranquilos Jugando el one block Y justamente una parte Donde volteé Y como que sentí ver Que el Smirky Andaba pegando Entonces por eso Te saqué Además Dije que para el one block Como nada más Se pueden unir Poquitas personas Mencioné quienes son Los que se pueden unir Por el momento Pero vi que empezaron Ahí como que a pegarse De todos Y me saqué De donde Dije Esperense Esperense Que está pasando Aquí Que está pasando Acá Entonces Fue así que dije No Tranquilos Mejor sacamos A Smirky Porque siento que Ahí empezó Todo ese plito De que se empezaron A pegar Porque si vi Que se andaban pegando Y dije No Espérense Espérense Tranquilos Tú le robaste A Karol No Yo no fui Ey No me embarres En esa historia Ya Regresemos A la dramática Dice Yo no estaba pegando Bueno Aunque no estuvieras pegando Yo Aparté los lugares Para el one block Para ciertas personas Hoy Este Más que nada Porque pues dije No Espérense Espérense Tantito Aquí Y siento que Si le permito La entrada Más Después van a decir Oye Es que yo quiero Seguir con mi avance Y todo este show Y siento que Ahí va a haber Un relajo Ahora muchachos Donde está El bloque Quiero ver Donde mina El Elvin Será aquí Pero es el Cidraja De mi historia Me imagino Que tú eras El de la historia No 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 Yo no sé Dominante Le paso los videos Por discord Entonces A ver Me perdí Solo se los pasaré A naí tus videos Si Después yo los subo O sea Si quieres Si le puedes Pasar los videos Pero Deja de Estalquearme El real Es mirquichaguis Ahorita no lo puedo Jugar porque Como se actualizó El minecraft Necesito que se actualice El real Para que podamos Jugarlo Este Ese se actualiza Me pareció Que es dentro De 48 horas Entonces Por eso No lo jugué Ahorita Pero ahora Que juguemos El real Si los invito No había agarrado Madera Yo juraría Que había agarrado Un cacho De madera No lo jugué No lo jugué No lo jugué No lo jugué Ah, no, lo de los videos Ah, ok, salió otro bloque ¿Pero qué hacemos? Hace para allá, puerco Mamá, me cuesta trabajo Me cuesta trabajo minar Yo sé cómo le fueron infilando a lo A ver, cuenta, primita Yo conté tu historia de los pandas Cuéntate tu historia Digo, más bien, cuentas mi historia No pensaba pasarlo Yo te decoto Lo estaba diciendo No puedo creer que desconfíes de tu hijo Nunca más entraré a tu cuenta de Insta Donde están Pero no eres mi hijo Yo estoy ayudando a Este, ¿cómo se dice? Expandir este pedo Ya veo que ellos tienen así que sus picos Y sus hachas de madera Pero pues yo estoy ayudando un poquito más A expandirnos Miren, llevamos 346 bloques Oigan que no había más vacas Una champivacas ¿Qué les pasó? Ay, bueno, Ribay Ya dije que sí lo puedes publicar Si quieres Digo Se los puedes mandar a la prima Y nunca diría que Si quieren ver los videos Te encuentran como Lalo Super XD Ay, hasta que me dejan minar Hasta que me tocan Oye, oye Yo desbloqueé ese cofre Me robó lo que había adentro Hijo de su madre Y ya está Ahí está Ahí dejó el bloque Por si alguien más lo quiere A ver, a ver, a ver Quiero leer eso Quiero leer eso con mi voz seria No, ma ¿Quién tiró ya agua? No, hombre Ya hay agua Qué chido ¿Por qué me robas? ¿Por qué me robas gato? A ver, leamos esto Fácil Lalito era un chico inocente Y había una chica que Pensó que era un stripper Digo, un streamer ¿Eh? Y le empezó a pedir dinero Y cuando vio que Lalo Era más pobre que billete Oye, oye Oye, oye Espérate De billete de dos pesos La chica lo abandonó Por un streamer Digo Por un stripper Digo Un streamer Esa es la historia O sea, de Lalo Desde ese día Tuve que escucharlo llorar Así que el sumiso En ese tiempo Si parecía un stripper Digo, streamer Oigan No soy stripper No lo soy No lo soy, carajo Miren No se preocupen, muchachos No se preocupen Por la comida Sinceramente No se tienen que preocupar Porque miren Si te están muriendo de hambre Mira Y así de rápido Te regeneras Cambia de fase ¿Qué va a pasar? ¿O qué rollo? Cuevas Ay, hijo de su madre Llegale, llegale Perro Y dale Nomás Le dijimos al Elvin Que un bloque Por persona Y parece que saca Oye, Elvin ¿Qué pasó ahí? Saca como 20 bloques Por él Ay, esto yo no lo puedo minar Creo Oigan, hay una piedra Que yo no puedo quitar Ya me voy a hacer Mis herramientas Alexander Alexander Condori Gracias por tu poder Decimos like Hasta vio videos De cómo ser un stripper Digo, un streamer En la roja Es que dicen por ahí Que Dicen por ahí Las malas lenguas Que Lalito tiene Oli No tengo Olinfans No tengo Eso no lo crean Como lo acaba de decir La primita Las Malas lenguas Pues hacen chismes Y yo no tengo Olinfans Lamentablemente La primita Tuvo que escuchar Rumores Que no son ciertos Sumoli Es la Losupdx De FB No No es cierto ¿Por quién me están tomando Muchichos? ¿Por quién me toman? Oigan No se pueden No se podrían Rifar este A ver No tendré aquí La primita Que tenía un palo Pero ya lo tiré Oh y aquí tiene uno Lo voy a tomar Prestado Oigan ¿Qué pasó con el agua? Dice También dicen Que anda circulando Un video De Lalo Mostrando cuero No es cierto Eso es mentira No más Dos ajolotes Que se van a ir Mucho a la chingada Porque no hay agua Para mantenerlos Ah bien Quien se haya Rifado la antorcha Bien No se veía nada No más No más ¿Para qué nos ponen esto? No Espírate No Esa jalada Que me fui Directamente al carajo No Y le debo un pico A la prima Dice Dice Ángel Antonio Hola Lalo Hola mi buen Ángel Antonio Bienvenido al stream Papu No más Desperdició un pico Sé que era un pico De madera Pero ya lo desperdiciamos Ese yo lo tengo No lo borré Papá Eso vale oro Tu video Me haría rico Con eso Ah caray ¿Me dieron un pico Ustedes? Si es así Muchas gracias Si está complicado Jugarlo así Muchachos Nunca lo había jugado Bueno En celular Y bueno Aparte Porque vean A pesar de que Siguen actualizando El minecraft Sigo teniendo El problema De que se mueve Solo Les voy a contar La historia De como le fueron Inquiel a Ribay Ya que estamos Contando historias De pena Historias de tristeza Elvin Deja de robar Los pinches materiales Cabrón Ay que la chingada Déjenme a mí también Minar Que te hagas Para allá Que yo también Quiero minar No me dejan Yo no soy su hijo Si exactamente No es mi hijo Pero contaré La historia Como le hicieron La infidelidad Al buen Ribay A ver Me está dando Cosa el Elvin Así que pues Pum Pum Así Aquí si puedo Tener control De eso Hijo de su madre Quítese Pinche zombie Les voy a contar Como le fueron Infiel A Ribay Después de hacer Aquí control Con el Elvin Y todo ese show Si no lo cuento Si no lo cuento Te va a dar cáncer Y morirás Más vale Que lo cuentes Y no te va a dar cáncer Carnal Todo empezó En la primaria El buen Ribay Andaba muy feliz Y muy contento Andaba corriendo Por los parques Que andaban Ahí en la primaria Jugando Trompo Y comiendo Una chupileta No se si son paletas Están dos mamás Jimmy Gómez Gracias por tu poderosimo Like Hubo un día Donde Ribay Iba corriendo Sobre el campo Y lamentablemente Lamentablemente Él había comprado Un helado Esa mañana Se le cayó En una caja De arena Él conoció Una persona Muy amigable Y de ahí Era una niña Muy bonita Ojos morenos Ella se le acercó Y le dijo Que no llorara Que no iba a pasar nada Que era un helado No era la gran cosa Entonces fueron juntos Pues a ir por otro helado Los dos fueron a la heladería Empezaron a comer Un nuevo helado Y empezaron a ser Muy buenos amigos Después del tiempo Puso más que amistad Ribay La quería muchísimo Y hubo un día Que él Iba todos los días Al mismo parque A las 12 De la tarde Para encontrarse Con su dicha Enamorada A disfrutar Un rico helado Hubo un día Muchachos Un día Donde Ribay Fue por los dos helados Y se le volvió A caer El helado En la caja de arena Su amiga Lo acarició Así de su cabeza Le dijo No pasa nada Que eso es obvio Gracias por él Me importa No pasa nada Yo te lo repongo Ribay Se quedó a esperar Y su amiga Rápidamente Fue A la heladería De lo lejos Ribay Vio que nada más Llevaba Un solo helado Pero se detuvo En la caja de arena Y de la nada Cuando se volteó Ya tenía Los dos helados Se le acercó A Ribay Y le dijo Toma tu helado Ribay lo tomó Lo empezó A lamber Empezó A disfrutar De su helado Cuando lamentablemente Su helado Tenía algo Exactamente muchachos Era una caja de arena Lamentablemente No era una caja de arena Para jugar Era una caja de arena De gato Su amiga había recogido El helado Que a Ribay Se le había caído Pero lo recogió Con más cosas En ese momento Ribay Se dio cuenta Que esto era Una maldad Se sintió Muy triste Aventó el helado Y se echó a correr No quiso Saber más De ella Pero donde Empieza La infidelidad De Ribay El salió Corriendo Llorando Porque le habían Hecho una mala Pasada El ya Disfrutando Un día En el sol Vio una vez Más a su amiga En el parque Jeremy Bienvenido Al stream Saluditos Bienvenido Gracias por tu like A lo lejos Vio Al hijo De la heladería Con su amiga Resulta que Días antes Un día Sobre la lluvia Ribay No fue A buscar A su amiga Su amiga Fue a la heladería Y conoció Al hijo Del heladero Juntos Disfrutaron Un helado Me caí Con todas Mis cosas Fueron A disfrutar Un helado Juntos Y fue Entonces Donde Su querida Amiga Se hizo Muy amigo Del hijo Del heladero Fue por eso Que su amiga Le hizo Esa pasada Esa broma Esa Cosa tan horrible Para que su amistad Ahora si Ribay Déjame regreso A sus comentarios Hey Perdí la lava Y andaba lleno De inventario Como que la lava Carnal Lalo Poneme Atención Perdón Es que trato de ver Que cargan aquí La página Pero no me quiere abrir Porque dice Ribay Que quería que lo leyera Pero no sé Que quería que leyera Y es que desde la lato Me puedo regresar Comentarios Pero es un poquito Difícil Ah ya Te acabo de dar Una antorcha Como puedo jugar Si Cuando aprendes Yo entro Juego Los días De lunes A sábados Puedes checar el calendario Para que veas Que días juego Minecraft Dice Lé lo demás Que escribí Ah mira Esa zona me suena Me la contó El abuelo Que te pasó A ti Pinche hueque A ver ya Me pude regresar Los comentarios Ahora sí Seguiré que Ayudando a la minación Eh hijo de su madre Salieron tres Putos zombies No más Salieron tres Cuatro más bien Por qué salieron tantos Mamá que relajo Te descuidas tantito Y Te brotan todos Dice Pero esa historia Le pasó A Lalo No a mi Pinche mentiroso Riva y tienes que aceptar Las historias Que se cuentan aquí Así como la primita Aceptó La historia Del panda Y así como más Están aceptando Sus historias Mira aquí hay un pico De madera Lo voy a ocupar Mientras Está muy complicado Jugar one block Nunca lo había jugado En mi vida Yo no entiendo Por qué Lelvin Desde hace rato Ya volteé No entiendo Por qué No quita Sus árboles O sea Pues es madera Que podría ocupar Nomás es lo que les digo Me cuesta trabajo Minar Es que el pinche mono Se mueve solo No No Maya Que se iluminaba No te pases de rosca Deja de mover Nada más Está muy complicado Cámara Lelvin Nadie tiene cama Nada tiene cama Para que nos vayamos A dormir Párate Si esas jolotes Que hacen aquí No más Esa cama Está medio Riesgosa Espero que esto Si se guarde En serio Si espero que Si se guarde Porque si no se va A grabar Pues si va a ser Así como que Que horrible situación Oh Dame algo bueno Dame algo bueno Aquí No A mi nunca me tocan Baules Ese güey Se llevó todo Va 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 la segunda vez Que me quita Los cofres ¿Cómo va Hermano Del Mariana? No soy hermano Del Mariana Pero bienvenido Al stream Dice Nacho Si quieres jugar OneBlock Puedes jugar Tú eres uno De los seleccionados ¿Por qué Los peluches Siguen en la cama? Ey No 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 Esa historia Creo que si la tengo Que quitar Porque mira Arriba Ahí Tú podrás decir Mil cosas Carnal Pero luego Por comentarios Así piensan Que si son norteños Que somos norteños Si aquí está jugando Anaí Es Anaí Y es Selvin Déjate quito Este cabrón De una vez Porque ya empezó Ahí a meter mano En los cofres Si o sea Lo quito Más que nada Por eso Porque luego La gente Es muy Tú sabes Cómo son Ribai Tú sabes Cómo son Digo Y neta Si dejaba Esa historia Si iban a decir Así demás cosas Si estoy jugando Nachito No hay más semillas Para sembrar Arbolitos Si sé cómo eres Yo Qué pedo Mira Yo con tal Escuchar Así de leer Rápidamente Tu historia Así súper rápido Y dije No 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 Esa sí No lo quito Porque por si la gente Es muy así Muy este Muy con su choro Y todo ese relajo Ay no sé por qué Tiene la espada Ah me dio una espada No ma Es que para mí Está muy complicado Jugar Tantito que le pico Y tantito que me voy Vea el pinche carajo Nacho Canjeo Tomo Agua No ma Esto si es un desperdicio Si le voy a quitar Un tronco de madera Después se lo regreso Voy a hacer el pico Y la espada Que ya perdí Oh pues es que yo no tengo la culpa Que está muy difícil aquí de jugar A mí se me mueve el control solito Si tú te sientes así como que Pues pierdo todo Pues no ma Yo sí me siento así desesperado A ver Le voy a robar aquí unas hojitas Para sembrar un árbol No ma No puede ser No sé como cuántas veces Me ha dado cosas Si siempre las termino tirando Canjeo Papure Lalo Tome agua Mijo No No estamos en Twitch Y luego Para molarla más Yo quería crear palitos de madera Para pues agarrar piedra de aquí Y se me terminó creando Una mesa de trabajo Ah ya sé que es lo que voy a hacer Ya sé que es lo que voy a hacer Anaí canjeó apagar el Xbox Pero está apagado el Xbox A ver agarramos la tierra Tengo un plan Veamos si esto se puede hacer No ma No se pudo hacer Van a decir ¿Qué querías hacer? Ah Quitar un tronquito ahí De De madera Para sacar palitos Ya no le des nada A este A mí Lalo ¿Qué moda estás jugando Con los chicos? Es One Block Bien Entonces aquí Una semilla Pues bueno Me voy a esperar Que crezca Mi Arbolito Yo no quería perder Su espada Y su pico Anaí flores canjeó Tome agua No estamos en Twitch Muchachos No estamos en Twitch No esto no lo puedo minar Y este modo ¿En qué consiste? Consiste en que Este bloque Que tenemos aquí Este Tú cuando lo minas Te da Una cosa aleatoria Te de Tierra Madera Piedra Lo que sea Y hay que vivir En un solo bloque Y haz de cuenta Que todo esto Que llevamos construido Es lo que llevamos Hasta ahorita O sea De todos los bloques Que vas sacando Pues vas expandiendo En el cielo Es lo que De eso se trata No Ya ni le cangimos nada Porque Lalo Ni caso hace Ni Lalo porque Ni caso hace Pero es que No estamos en Twitch Y además El Xbox Está apagado Semillas Sandías Betabel Zanahorias Calabazas Trigo Y papá Lo que conseguiste Es un brote Y en que momento Se acaba El modo No se acaba Es un survival Carnal Es un Es como si hubiéramos Iniciado Un mundo nuevo Pero en un solo bloque Ahí están Los dos sorbos Pero el del Xbox No cuenta Porque está apagado Ay ¿A poco se nos puede invocar Aquí el guardia? Oigan Mi arbolito No crece Y no le quiero pedir A la primita Porque siento que Si se esfuerzan En conseguirme cosas Y yo se las tiro Oigan Aquí falta un bloque Alguien quitó algo de ahí Voy a poner una calabaza Ay Que tonto Nel Yo volé Porque el Elvin Se pone ahí a minar Y yo quería minar Y me sacó el creeper Saben que me voy a hacer Mientras un pico de madera Y voy a guardar la madera No man Me descuido Y no sé si el Elvin Me está robando Acá en los baúles Oigan ¿Cuál es el bloque? Creo que es este ¿No? No Ese no era Ese modo Solo lo juegan Los pros Mira Yo lo jugaría Tranquilo Pero El El celular Se mueve solo Digo El El control Ve O sea Ni siquiera puedo minar Que asco Este modo Es muy difícil Palarlo Ya que tiene Ya que aquí Aquí no tiene sus elitras Ni su armadura chetada Mira No sería por la armadura Ni las elitras O sea Que a mí se me veía más fácil O sea Eso es lo de menos Nacho Eso es lo de menos Lo que a mí me complica Es que el control Se mueve solo Mira Y este problema Viene desde que Salió la Punto 31 Que el control Se mueve solito Entonces Se me mueve solo No puedo minar Y cuando mino Sin querer Me caigo O tumbo a otros Porque hace ratito Sin querer mate a la prima Ya está Mido Me va a moverme Qué raro Que por una actualización Te falle el mando Y de hecho Aunque no lo creas Nacho Aunque no lo creas Yo me meto A Falweez Me meto A Warzone Me meto Al juego que quieras Y el control No se mueve solo Me meto a Fortnite Lo que tú quieras El pinche control No se mueve Nada más se mueve en Minecraft Y no soy el único También en Omivet Le pasa lo mismo Me dice que el problema De el mando Sigue igual para él Pretextos Puros pretextos No Es en serio No creo Yo ya no me acerco Yo ya no me acerco Ahí voy ¿Cuál de todos es? Oigan Como que deberíamos De poner un cartel ¿No? Para saber Dónde es el bloque ¿No? Porque ya me perdí Ah ya vi Ya vi Ya vi Ándale Es que siempre Me pierdo Ya perdieron El bloque Ay Dios De mi vida Dile que No venga ¿Por qué Anaí no pica El hierro Con un pico De piedra? Pues que no lo está Picando con eso Yo veo que está picando Todo con un pico De piedra Ábrete para allá Neta Ya te voy a matar Me cago Es que tienen que entender Que ese güey no avisa Ese güey Nomás aparece Y explota Ahorita estaba picando Con uno de madera A lo mejor es porque Se ve muy oscura Aquí carnal Pero es de piedra Nomás Y es que luego Estoy agachado Me tardo mucho En levantarme A ver Aquí hay Voy a poner estos Porque estos Ni siquiera sirven Para nada Espera Que hago algo Para los creepers ¿Y qué vas a hacer? No hombre A lo mejor No piques nada Vas a terminar Explotando todo No manches Elvin ¿Cómo quieres? No No digas Andes Maestro Por si me está Costando un pedo Minar ¿Tú quieres que pique En un solo bloque En el aire? Es que si no me agacho El control se mueve solo Y me caigo ya varias veces Camilo Por eso estoy agachado O sea Elvin Me está costando un pedo Minar carnal Tú me vas a poner trampillas Yo las voy a terminar Abriendo En vez de minarlas Y me voy a ir Al pinche carajo Pinches creepers Y salieron dos No manches A ver primita Trate de recuperar cosas No sé que recuperé Tú ya ahorita Que brinqué Para allá No manches Eso sí está muy cabrón O sea Ya me da miedo Minar Yo no sé ustedes Pero es la primera vez Como que el Minecraft Me está estresando Así como de No puedo mantener Mis cosas Me caigo Pinches creepers No entiendo Por qué salieron tres Pero los tres Nos dieron en la madre A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es inútil? A ver esto Y esto Yo me pregunto Si todas las personas Que juegan OneBlock No se estresan O ¿Qué hacen? Tranquilo Ahí está Dice El estrés viene de tu mando Que se descontrola Minerales de cobre Adhoquin No, pero no quiero utilizar eso Porque Si de por sí Siento que es vital Eso también Es que el mando Está en revolución Canjeo que cante Pero no sé Qué cantarles Muchachos No, pero mejor me alejo Porque si el Elvin Va a estar ahí mirando Mejor me alejo Y me agacho El mando dice El mando dice Que Lalo Es machista No, soy machista ¿Saben qué? Yo digo que mejor Hay que expandirnos Más lejos Dejar ese pinche bloque Ahí solo Y cada vez que vengamos Es así como que decir No mal Pues voy a ese pinche bloque Con un chingo de cuidado A mí Si es machista No, soy machista Dice Por cierto ¿Qué pasó con la primita? Creo que se salió ahorita Y vean Así como se me mueve El control Así Haciendo los mil intentos Así pude pasar El parkour Lalo Baja la capa Menos 59 Ahí encuentras diamantes Acáguete Nacho Lo único que voy a encontrar Es mi muerte ¿Cuánto tiempo llevamos De stream? 6.37 Ok Digo que 1.36 1.36 Que bueno Si ha habido situaciones Que Yo he tenido así como que Situaciones contra Elvin Que me generan Un poquito de desesperación Y ahorita lo vieron ustedes Sacó un cofre No sé qué me da O sea No sé qué me da Que uno quiere minar El Elvin le tiene miedo A los creepers Hace tremendo hueco Que justamente Cuando yo saco los cofres El llega rápidamente Y se los chinga Y aparte que se los chinga Este Varias veces Cuando yo estoy aquí minando Se acerca Y se empieza a llevar Todo lo que yo quiero recoger Y es así como de Quítate Uy no sé qué tanto recogí Yo nomás estoy depositando acá Porque Prefiero que Alguien más los utilice A que yo la termine regando ¿Qué onda mi buen? Edwin Hernández Bienvenido Dice Canta Uy Elvin se salvó De un creeper No hagan hueco Yo voy a minar piedras Yo no quiero el hueco Sinceramente yo no quiero el hueco Yo quiero que esté todo cubierto Pero ese hueque Como dices Que tiene miedo Si me pone sus trampillas Y lo voy a aventar al vacío Me siento una persona Este ¿Cómo le podemos decir? Vamos a poner esta mesa de carreteo ahí Como que inválida Al estarme moviéndome aquí No ma Ese no era Canta Pero que quieren que les cante Tengo una idea Tanto que me andan pidiendo una canción Y se lee Es que no importa Si le bajo la sensibilidad El mono se va a seguir moviendo solo No Pero si me pueden dar copy Le voy a poner velocidad Velocidad Para que no me den copy Si me dan copy Reinicio el en vivo Lalo Casi te exponía un guarden No De hecho no Ese no es el bloque del guarden Uy Escuché otro creeper La voy a tratar de cantar Lo más rápido posible Porque pues va a tener velocidad Lo voy a poner a 1.75 Veamos Ahí voy Ahí voy Ahí les canto Esta canción empieza así Hermoso cariño Hermoso cariño Ay pensé que iba a ir más rápido Por eso me apresuré Que Dios Que Dios me ha mandado A ser destinado No más Para mí Ahí está Ahí tienen su cantada No más ¿Por qué se traba el audio? Se oye bien horrible Ni siquiera Yo puedo irme En la tonada Para cantarla Ya puse esto Ya Yolo No hombre Mejor Lalo juega Oh pues quería cantar rápido Pero no pude Pinche zombie Quítate cabrón Yo siempre les he dicho Que yo canto mal Pero ustedes necios Y tercos De que cante, cante, canta Yo les dije Yo les dije Muchachos A ver Ya sé cuál cantarles Y esta sí no tiene copyright Y la voy a tratar de cantar Tranquilo No ¿Cómo era? Ya me acordé Si me marca copyright Váyanse al carajo Los de Faze No ustedes Fé Ya Es que ese retito La canté muy exagerada Ahí les voy Ey No, 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 no Bájale la velocidad Está haciendo Lo voy a cantar Súper rápido A ver si se alcanza a escuchar Si no pues F Esta vez sí la voy a hacer Un poquito mejor Promesa Cuando se arma el smash Me levanto temprano Pa' ir a chambiar A veces no da tiempo Ni de desayunar Mi esposa me sirve Prefiero ayunar Pues con mi María Me voy a revolcar A revolcar A revolcar Car, car Se llama María Ella es mi amor Se me fue la pinche letra A ver, a ver Déjenla busco por acá mejor Porque así estar Trabándome con la letra No me voy No me voy, digo A ver, ahora sí No hombre Ni la canción En modo lento Le sigues al ritmo Ya, ahorita Ya le agarramos ritmo Espérate papu Espérate No tenía la letra Sí, se me va Se me va este pedo Déjame Y ahora sí Ahora sí Tendremos la letra Todo normal Y todo tranquilo Cámara Yo quería la pura letra Elvin se cae del mundo Dice ¿Qué? Aquí está Aquí está la letra Y ahora sí Ahora sí Cero trabajaciones Listos Y andando Me levanto temprano Para ir a chambear A veces no da tiempo Ni de desayunar Mi esposa me sirve Prefiero ayunar Pues con mi María Me voy a revolcar A revolcar A revolcar Car, car Se llama María Y es mi amor Siempre anda en la base Esperando mi camión Se ponen minifaldas Zapatas de su tacón Y en sus piernas gordas Luce un pedorrón Un pedorrón Un pedorrón Ron, ron, ron Mira esas patotas Es un amor Mira esas pechugas Es un amor Mira esas donjotas Es un amor Escucha a mi María Esta canción Ahí está muchachos Ya les canté Ya les canté Ahí tienen ya Él era el infiel No la pobre chica Es la primera Ahí tienen ya Ya no me pidan Más canciones Ya Ay Dios Dicen No hombre El Elvin se muere más Es que está castigado What the fuck Lalo Eso no es un corrido Es no por mi hijo Ay Dios No me imagino sus caras De que no Que Lalo mejor siguele jugando Mejor sigue jugando el Minecraft No sirve para cantar Bueno no me lo he cantado Al cual así Pero no me imagino Sus caras Que tienen ahorita todos Por lo que acabo de cantar Porque primero El comentario de De Ribay De los changuitos así Con las caritas así Como que espantado La primita con su ¿Qué? No ¿Por qué no se pudo sacar clip? Bueno Está él en vivo Mi buen Ribay Está él en vivo Encima Hasta Pedrón dice Y el único que hizo Eso fue él No Yo no hice eso ¿Qué onda? Christopher Miranda Bienvenido Hasta Dijo Hasta Pechugas El alo imagino Que se refería A las del pollo frito No Dejen conecto Nantito La lato Ay Hace falta una risa Muchichos Hace falta reírnos Y aquí pues El estrés del Minecraft Si me trae hasta acá De que yo no puedo jugar Muy chido Como acá los pros Ey ¿Por qué a mí me castigaste? Me castigó a mí Creo ¿Y si hacemos lo que dijo Les Mirke Que le baje la pinche sensibilidad? Ay Hijo de su madre Ya te conseguí materiales Yo si no los quiero ocupar Mejor ocúpalos tú Que tú eres la crack Yo si mejor me hago A un lado Me lavo las manos Y ponemos esto acá Es más Hasta siento que le recuperé Su pico Porque es un pico De hierro Ahí está Ahí dejamos la merca Imagínate Por qué seguro A las del pollo No se refería Lalo por favor Hay menores de edad En el directo Los vas a traumar Oh perdónenme Yo aquí cantándoles Porque tanto me decían Lalo cántate una canción Y no 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 les vuelvo a cantar nada Ay Te me atoran los cables Es que el cuillito Quería hambre Hasta faraón Cuenta cosas menos Indecentes Y eso Que no Andaba cantando Canciones de grupo Marrano Si no Imagínense Ay ¿Quién me pegó? ¿Por qué Primita? Ahí voy Ya le chambeo Ya le chambeo Encima la canción Que le dije Ay Dios Quítense Pinches cabras Listo eh Te traje más cosas El hombre Se fue a chambear Y trae cosas Bueno ese pico Si es mío Este si no se queda Dice Lalo Habiendo millones De canciones En el mundo Y tenés que elegir Esa de la tal María Y sus chichis Ya les dije No les vuelvo a cantar Nada Deja en cambio Este Le bajo la sensibilidad Habló de las pechugas Infiel Y un montón De cosas A ver ¿Dónde está? Mando Sensibilidad Lo voy a poner a 50 No Esa es la de teclado y mouse Ve Hasta el menú se mueve solo Carnal Ahí está Ya le bajé Más la sensibilidad Ahora sí que pues Voy a estar muy tieso Bueno Al menos Lo intentó Eso se admira Pero ya no vuelvas a cantarla Me dejan picar No 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 entiendes Que estás castigado La primita te va a quitar el castigo Ella decide cuándo Pero Para mí hay que te deje Oye Si es cierto Lo que le dijo El Smith Que bajándole la sensibilidad No hay tanto pena Pero me muevo muy tieso ¿Ves? Ahora es mejor picar Sí, pero ve Me muevo un poquito tieso Yo sigo trayendo cosas Además Siempre he sido un esclavo Creo que esta semana Así que pues A traer más cositas Dicen Hombre Si Lalo canta Así sobrio No me quiero imaginar Borracho No 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 Y eso que no terminé La canción Pero si quieren la termino Ah, no es cierto De los baúles primita Tú agarra lo que quieras O sea Yo nomás te estoy trayendo material Porque Quiero remediar mi error ¿Cuál fue mi error? Pues perder todas sus cosas Nomás Elvin brinca Yo no me animo a brincar Como que ya me toca No elvin O sea Como que ya te tardaste Gracias carnal 1171 bloques llevamos No es la misma skin Nacho ¿Por qué piensas Que es la misma skin? Elvin está manco Le falta una mano Y Anahí tiene Pues su skin La que siempre está utilizando Dice Lalo ¿Qué vas a jugar en la morada? En la morada No creo jugar muchachos Sinceramente No creo jugar Me la voy a pasar Yo creo que más Víde reaccionando a videos Si mira Nada que ver La primita Tiene su skin Con la que Tiene así Su suetecito Y sus Y su bufanda Su capita Y su bufanda O sea A ver One moment Please Víde reaccionando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Pues no sé Los mundos No sé Dice Juegas en celular Por hoy A ver si No ma' No ma' Sí, pero por hoy Jolestin, yo tengo entendido 19 Me llaman Mezorrito, pero Estorba No ma' Bueno, bueno Bueno, con los bloques No tengo 30 No tengo 30 No tengo 30 Ah, aquí está No ma' No ma' Cante, please Cante, please, ya saben Cante, please, please No ma' 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 A ver, venga, muchachos. No, ella lo escribió mal y lo volvió a escribir bien, Nacho. ¿O quién le dio like? Porque no voy a cantar, muchachos, ya no voy a cantar. Muchos se traumaron la última vez que elegí una canción. Dicen, no me dices tu edad, por eso te enojaste, Justin, pero es que mi edad yo nunca la revelo, siempre la mantengo oculta. La Lola, ahí se enojó porque mataste al zorrito. No, creo que la primita se haya enojado porque maté al zorro. He matado a muchos animales, maté hasta a unas cabras que no podían pasar. Entonces yo creo que si se hubiera enojado, por eso ya se hubiera enojado desde más antes. ¡Ay, quítate! Vámonos. Regresé, ¿de qué me perdí? Yo también me perdí cosas, Ribai. Me fue un segundo y me perdí una situación que no entendí qué pasó aquí. Y la primita ya se enojó conmigo y ya se quiere jugar con Nacho a otro lugar. Entonces eso es lo que te puedo decir que te perdiste, mi buen Ribai. Terraria. Porque van a empezar con su Terraria. A ver, aquí ya no hay espacio. A ver, ya tenemos varias cosas, pero déjenme acerco porque yo que estoy muy ceguetas, no alcanzo a ver. Entonces pues vamos a expandirnos un poquitito más. Este no, la graba ni siquiera se queda, la de ahorita, este, la tierra, así. Yo en mi inventario tenía una pechera y un casco de diamante. No me digas eso. Vamos, Ribai, a jugar Terraria. No se vayan a jugar Terraria. No se vayan a jugar ese juego pedorro. Hay mejores juegos. Ahí está, poco a poquito. Anaí, usted debe perdonar a Lalo. En la Biblia dice... Perdonarás a tu próximo y no guardarás rencor alguno. El Nacho leyendo pasatiempos de la Biblia. Pero es que cuando yo le pido perdón a la primita siempre me dice que me perdone Dios. Entonces no sé cuándo Dios me va a perdonar para que ella me pueda perdonar. Momento Terrariano. No, aquí no jugamos Terraria, carnal. Aquí no se juega Terraria, mi buen Justin. Aquí me da cáncer a mí si jugamos Terraria. Pero dice prójimo, no próximo. Oh, bueno, yo y mis cosas que los leo muy rápido. Yo y mis cosas de rápido. Vamos a Terraria entonces. Dice... Aparte, él es mi esclavo, no mi prójimo. No, Ribay, no vamos a ir a Terraria. No vamos a ir a Terraria, carnal. Disculpenme, es que las imágenes están muy chiquitas. Entonces me acerco porque no se alcanza a ver. Dice ella que ella tenía casco y pechera de diamante. De alguna u otra forma se lo trataré de recuperar. Ya les iba a decir, no más ni siquiera tenemos madera, pero... Digo, me refiero a palitos de madera, pero pues los podemos craftear. Ahí estamos. Y me animo a estar poniendo pura losa porque siento que es más rápido. Vamos a ver una peli hoy. Hoy, ¿qué día es? Hoy, ¿qué día es? Es miércoles, Ribay. Dijimos viernes o sábado. ¿Cuántos likes para que juegues Terraria? No, nunca. Ey, en la morada pidan Terraria con las piedras. Nel. Ve a Pepa, por fin. Ve, Pepa, por fin. Tienes una buena idea. No, ese güey está loco, está loquito. A ver, a ver, a ver. Pues bájalo de rango y ya. No, a ver, ¿qué más escribieron aquí? Pero acá en Chile, prójimo significa aparente. En tu caso, al primo Lalo. Me perdí, me perdí. No estuve aquí para proteger a la primita. Me largué. Es por eso que a lo mejor está enojada conmigo. Pero no sé qué hacer para conseguir su perdón. Y que no me baje de rango. Sábado. Chingas a tu madre. Pinche creeper. No, se me olvida que tantito que te mueves y te vas para abajo. Merece bajar de rango, Lalo. Voten. No, pero yo no quiero bajar de... Mira. A mí no me importa si me bajas de rango. No me importa nada, sinceramente. A mí lo que me importa es conseguir tu perdón. Podré ser popó de ballena. Pero yo quiero tu perdón. Te traeré mil almas. Mataré a mil jugadores. Lo que quieras. Bajarme de rango. Es para mí lo de menos ahorita. Bájalo de rango, mascota del ribay. Me bajará los miles de rangos. Pero ya expliqué. Ponlo conmigo. Ay, no me pongas con él. La neta, si no me pongas con él. Mándame, no sé, a recoger cadáveres putrefactos. Mándame a un reactor nuclear, pero menos con él. Lo que dice el Nacho. Quíos de pinche esqueleto. Muérense, perros. Ahí está. Ahí vamos, muchachos. Ahí vamos. Un tiempo papá e hijo. No, la neta no. Dice, va. Entonces, por no estar atento, tendrá el título de segunda familia de la mascota. Dice, tendrá el título de segunda familia de la... Tendrá el título de segunda mascota de la familia. No me interesa el rango que me des. Me perdonas. Ya estaré más atento contigo. Y te protegeré. Me descuidé. Me abandoné las tierras. Te abandoné. Y sucedieron cosas. Cosas que no me las voy a perdonar en mi alma. Lalo, una apuesta en los carritos. Uy, que me hubieran escupido esas estúpidas y me hubieran tirado. No, que te perdone Dios. No. Ay, Lalo, cállate. Van a venir los vecinos a tocar así como de... No, ma, están matando al hijo del vecino. Ponlo conmigo, dominante. Así convivo más... Y... Él y yo. Nel, esta vez será la última vez, muchachos. Yo llego a ver algo que le pase a ella. Y voy a destruir más... Este... Voy a destruir todo el fucking mundo. Pero voy a procurarla más porque la... No, vete al carajo. Ay, apenitas. Porque sí la descuidé mucho. Y claramente... Ella me lo escribió, muchachos. Claramente ella me mandó el mensaje y me puso... Ponme más atención. Vete al carajo. Uy. Ahí está. ¿Cómo detesto a los creepers, muchachos? Los odio. Pero bueno. Estaré expandiendo para acá porque... Digo. O sea, si explotan y te hacen aquí el maldito cráter. Pero pues al menos ya tener la isla más grande y más completa. Perdónalo. De seguro sueña contigo ese, güey. Sí, es que me descuidé. Me fui y me perdí todo el show. Me perdí qué fue lo que pasó. Para mí Elvin es culpable. No sé de qué forma u otra lo logró. Pero para mí es culpable. ¿A qué hora es en la morada? ¿A qué hora es? 7.27. Denme unos minutos, muchachos. Es que miren. Ayer en la morada solamente estuvimos una hora. Y hoy como que quiero estar más tiempo. Pero ojo. No voy a jugar nada. Voy a pasarme la más video reaccionando a videos. O viendo videos que estar jugando. Si llegamos a jugar algo tal vez sería Ludo. El de los carritos no sé ahorita. Ahorita sinceramente no sé si me voy a meter a jugar. Pero lo que haríamos más allá sería eso. Ya no te perdono más, Lalito. Me voy. No te vayas. Prima. No te vayas. Iba a hacer algo, pero no. Mejor no. Acuérdate de ese viaje a Acapulco. Que nos habíamos prometido proteger. No sé que rompí mi promesa. Pero no te vayas. Anaí, Flores. No te vayas. Por favor, no te vayas, Ani. No me dejes solo. ¿Qué clase de lloriqueo es ese, Lalo? Lalo, a mí me pondrás atención. Nel. Ya saben muy bien que nada más es a la primita. Porque soy su esclavo. Soy su campanita de notificaciones. Y nada más ahí. Y Ribay no es mi hijo. Tampoco le pongo atención a él. No, Ani. Bájalo de rango conmigo. A ver, vamos a desperdiciar estos de acá. ¿Qué pido? Ni siquiera me percaté que tenemos ya verruga, eh. O sea que aquí no hay nede. Bajó más que tú, Ribay. Perdóname. Ah, te voy a funar. Ja, ja, ja. Soy basura, lo sé. No te cuidé. Me arrepiento de lo que hice. Yo me fui a sola a Acapulco. ¿Qué veas que si no me sacas ni a la esquina? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Un hombre hace cualquier cosa para conseguir el perdón de una mujer, señores. Vuelvo en un minuto. Me tardaré, pero regresaré. Voy a necesitar este sueño. Bueno, ya está acá. Bueno, sube conmigo. Gracias. 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 Ya. Un hombre hace cualquier cosa. Que estarán festejando algo en la casa de Lalo. No ancho. Porque me morí. Porque me morí. Traje globito, chocolates y una planta que está a punto de crecer. Perdón. Yo estoy cagadísimo de la risa Porque tuve que correr un chingo Ay Dios Ay Dios Déjenme respirar un segundo Bueno chao Me voy al directo de la Omivet Entonces fueron sus dopes A ver que me perdí Y como me morí A su máquina No mamá que animal A ver que tanto me perdí En lo que me fui Ahora me respetas Lalo Tengo un rango más que tu No tampoco para tanto Haz un stripper Ese lado se ve Va a acariciar de nuevo No Ahora lo mataban Mejor me voy con el Omivet Capaz que el si me cuide No, no le recomiendan que se vaya No, pero fuera de la cámara Ya se fue Como les gusta echar leña al fuego Si son bien amarran Abajas ustedes que siempre Andan buscando ahí Buscando No sé Esto se va a la cámara Esto se va a mi página Ay déjenme quitar el suéter Porque si corrí realmente Y si estoy acalorado Ay Dios Miren Van a decir ¿Qué fuiste a hacer? ¿Por qué estás acalorado? ¿Y por qué corriste? Muy cerca de mi casa Sinceramente Hay un jardín de flores Yo tenía pensado Ir a arrancar unas cuantas Venir aquí Tener las flores Agarrar el lobo Y la caja de chocolates Y decirle que me perdonara Y hasta poner una canción de fondo Me fui muy pinche lejísimos Y el pinche campo de flores Lo puedo dar a la pena No hay ni una pinche flor Ahora es que pues mis planes fallaron Pero dice Del streamer de hoy Sacamos dos capítulos Para la novela Si te fijaste En la caja de arriba Decía para María No No dice para María Y si son chocolates En serio Si son Dice Tapón malvavisco Cubierto con chocolate Con leche descremada Y no dice nada de María Nada 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 Y el globo Si dice que es de Navidad Pero tampoco dice María Ni nada Y yo pensé Por un momento Que esta pinche planta Ya había florecido Pero sigue toda seca Entonces dije Ay ya voy a agarrar eso Entonces Dije No pude conseguir la flor Que quería Entonces me vine para acá Y si la canción De la Y si La María de la canción Debe ser Ay No más Si Si que corrí mucho No más Pinches jardineros Porque podaron justamente Las pinches flores Un saludo Un saludo para mis seguidores Lalo Ve a la morada Quiero jugar Yo si voy a la morada No voy a jugar Carnalito Es más video reacción A videos Entiende eso Una vez No voy a jugar En la morada Vas a ir a la morada Tal vez en un ratito más Dos capítulos Para la novela Y si llego a jugar Algo en la morada Mi buena Ismael Va a ser To the moon Porque el juego Lo tengo pausado Y este Sería más eso Que otra cosa No Porque Te dije una vez Que no me cantaras Esa canción Si te acuerdas No De hecho Si hubiera sacado La flor de la plaza Que siento Que si hubiera sido Otra zona Donde sacar una flor Rápido Me tardo más Nacho Me tardo Ay no más Yo creo que si vendría Aquí más cansado Y me hubiera tardado Yo sé No sé Unos 15 minutos Es que quiero Piedra coins Que ya tengo 3000 Capaz se la sacó Al vecino No Te lo juro Primita Igual No tengo internet En mi teléfono Para activar los datos Pero en serio Si tuviera internet Ahorita En mi celular Les hago El en vivo Desde la calle Y los llevo A donde fui Para agarrar una flor Pero todo Está podado Pro show Dice El buen Ismael Estás en una De one block El mapa Exacto Yo neta si estoy grabando No andes grabando Esto arriba Si andamos cuando One block Pero Todo se descontroló Descuidada La prima Se enojó Elvin se salió Sospecho Sospecho Que fue El que la mató Y todo Ese show Pobre vecino Recién compró La flor Y el halo Fue A sacársela No Ese campo De plantas Y eso O bueno Pasto Y así donde salen Flores Y todo ese rollo Es de Toda la comunidad Aquí Mientras me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No Voy a grabar Voy a parar La grabación A ver No puedo mutear El en vivo Es que Ay pero si me salgo A ver Espense Uy Bueno De todas maneras Estén el One block Es que necesito Mutearme Ya es que Quería ver Así otra cosa Pero no Creo que no está muy bien Dice por acá Ve a recargar Y transmite Desde la calle No hombre Ribay ¿Tú te das cuenta De cómo se me van a ir Los datos? Bueno y tanto globo Y flores Que para qué Todavía no le pides Perdón a la prima Oh pues si traje todo Y le digo que me perdone Le traje chocolatitos Chocolatitos Perdóname mucho Primita Perdóname Dice Mis papos hicieron algo Parecido en el One block Ellos ya estaban cansados De perder acá a rato Y cerraron el server Pero yo no es server Es un mundo normal Como los que conocemos Tampoco Yo tampoco lo perdonarían ahí No más Si tiene razón la prima Si tiene razón Y en eso no se equivoca Ustedes hijos de la chingada Cómo avientan más Leña al fuego O sea los estoy viendo cabrón Los estoy viendo Perdóname Hazlo por Lalo Puerquito Acuérdate de Lalo Puerco Lalo Puerco no defrauda Y de todas las veces Que te he protegido Solamente una vez Te he dejado No más yo creo que ya salieron Tres capítulos De la novela No creo que ya salieron tres ¿Cuáles dos? Yo digo que ya salieron tres ¿Qué flor? Ah Pues salí fuera de mi casa A correr al campo de flores Para ver si sacaba una flor Pero no hay flores Entonces no pude traer flores Me esperan Un minuto Me salió de nuevo El asunto Ah no si Bueno Ya ahora si Hablando en serio Ya si Todos tranquilos Son Capítulos de novela Muchichos Pero bueno Aquí si Es este Como les puedo decir Son asuntos personales De hecho Ahí si ya no cambió Ya no me estoy riendo Y ahí si ya no me estoy riendo Porque Lo que acaba de decir La primita Si es cierto Démosle un minutito Y ahorita regresamos Con este show Mientras tanto Muchachos Haciendo un pauso Una pausa A nuestra Novela Y todo este show Dice Ah bueno Contexto más Déjenme revisar OneBlock Aquí está Dice ¿Qué es esa caja? Caja No si son chocolates En serio Se los juro Si son chocolates O sea Si son Literalmente Son bombones De chocolate O sea Es una caja Repleta Que bueno Son los bombones De la prima El que vuelva A mencionar Algo de lo que ocurrió Es gay Me das uno Yo si les daría A todos Este Se imaginan Que se pudiera hacer Algo así Que pues si les Podría compartir No Hablando en serio Una vez No me acuerdo Quien fue No me acuerdo Quien fue Yo una vez Hice un en vivo Ustedes sabrán Muy bien Que yo hago en vivo Con estos lentes Que ya se rompieron Por cierto Una vez Alguien me dijo Oye Me regalas tus lentes Créanme Que si Tuviera la posibilidad Y todos estuvieran Un poquito más cerca Porque hay algunos Que están más lejos Este Si les regalaba A cada quien Uno de estos lentes No sé Yo como que si Me animaría Pues para que Cada quien tuviera Así como que Sus lentecillos Pero pues Lamentablemente No se puede Ahora La duda Que yo tengo Desde un principio Este OneBlock Se guarda O O cada vez Que nos metamos Es empezar Desde el principio Digo Porque si Pienso seguirlo Jugando Pero aquí La situación Es este Si se graba Di tu dirección Y yo llego En cinco días Y luego me Anexan En cinco días ¿De dónde eres tú Daniel? Se me olvidó Me estoy aprendiendo Cada vez De unos Creo que Ribay o Elvin Son de Guatemala Nacho es de Chile Eh Emma Maguchi Es de México Pero cada vez Me los voy aprendiendo Todos Pero tú ¿De dónde eras Daniel? No me acuerdo Ah Viento Si se graba No ma Pero si funcionó Bajarle a la sensibilidad No se mueve Tan horrible De Guatemala Viva Zoro Zorotés Zorotés ¿Qué es eso? Si el OneBlock Si se guarda Pero si tú lo guardas Ok Santiago Castillo Gracias por tu poder Subimos like Bienvenido al stream Papu Bienvenido Perdón por no estar ayer Estaba un poquito Ocupado No te preocupes Santiago Bienvenido PTM Soy de Soy el de Guatemala Dice Ribay Como que luego Tengo gente Así como que Uno Dos o más Que son del mismo lugar Dos de Guatemala Este A veces tres Solamente una vez Una sola vez Se los juro Me ha tocado Un brasileño Que hablaba español Ustedes han visto Como hablan Allá en Brasil Y solamente una vez Me ha tocado eso Que he tenido Aquí un brasileño Que sinceramente No era así Mucho de mi agrado O sea Hablando en serio No era mucho De mi agrado Tenerlo aquí ¿Por qué? Porque siempre Comentaba cosas Muy puercas Fuera de broma Siempre comentaba Muchas cosas ¿De qué me perdí? Se arrodilló Lalo Te pido perdón Prima Perdón por no estar Ayer Estaba un poquito Ocupado No te preocupes CPTM Yo soy de Guatemala Este No No te perdices De gran cosa Pues En Brasil Hablan portugués Yo no sé De qué hablen Pero Si era medio difícil Este Entenderle a veces ¿No? Porque es de cuenta Que se hablaba español Pero a veces como que No se le entendía muy bien Pero siempre Andaba diciendo De que Él me dijo una palabra Hagan de cuenta Voy a decir una grosería Perdón Aquí en México Luego dicen Piruja Vamos a decirla Un poquito más Más leve ¿No? La iba a decir Muy grande Ese carnal Me decía la palabra A como se refiere A ese tipo de mujeres Allá Y me decía Nomás Lalo Vamos por tal O me decía Lalo Voy a ir al rato Voy a ir por tal Entonces era un poquito Medio cochino Que te digo Gracias a mi Ya no está aquí Pero Solamente una vez Me ha tocado un brasileño Nada más una vez ¿Tú eres de Monterrey? No Yo no soy de Monterrey Mi buen Mi buen Santiago Yo soy de México Del DF O sea De todo eso Dice No quiso Y la rodillada De ahorita ¿Qué? No hombre Ana Y besé Lalo Se ríe Al momento de pedirte Perdón ¿Quieres perdonarlo? Perdóname mucho Ani No era mi intención Descuidarte La próxima vez Te voy a cuidar más Seré un buen esclavo Y recuerda Chichichi amo Y sin reírme Si ves que se ríe Cree Cree que es una broma Pues no me río Como yo le dije Sinceramente No me importa Si me bajas Al rango más bajo No me importa Si me haces Popó de ballena No me importa Si me haces Mascota de riba Y bueno Que a lo mejor Si me interesa Yo quiero tu perdón Perdón La próxima vez Te voy a cuidar más Seriedad Y créanme Que ya otro momento Ya me hubiera reído Pinche ribay Vete a la chingada Porque me sacas un clip Dice por acá San Juan Yo viajo cada mes A San Juan Ya que mi abuelo Vive ahí Y aparte que yo soy de Rabinal Rabinal No ribay No saques clip Dice Ah no Pidió perdón Dice el buen Daniel Eso Lalo No te dejes dominar Dominarme A que te refieres Si yo la cagué Yo la cagué Pero Que parte de Guate Yo no soy de Guatemala O a quien le preguntas Yo no soy de Guatemala Yo soy de México Seriedad Porque estos Pinches amarranavajas Echando más leña Al fuego Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y se las estoy contando Se las estoy contando Para ver Y si La María de la canción Lo domina Lalo No yo Oh Para que cante esa cosa Ya me puse Anaí A Lalo Le faltó La flor Que repita La escena A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya estuvo Bueno Pinche amarranavajas Mira mi buen Nacho Tu comentario Me lo paso Por el arco Del triunfo Cabrón Dice ¿Quién escribió esto Daniel Licenciado No lo conozco Ese lugar Ah Le preguntabas A Ribay Si eso Eso es Algo Escondido Y Lalo En Guatemala Hay 22 departamentos Y cada uno Tiene pueblos Y su Pequeña ciudad Oh Si seguimos Así de Oye Si es cierto Si es cierto Perdón Perdón Si es cierto Si es cierto Oye Si es cierto Ya Paren la comedia Paren la comedia Ya Si es cierto Ahorita Si de por si Ya Mejor me callo Porque Luego la cago Pero Ribay Ese clip que sacaste Es neta carnal Bórralo Te estoy hablando De en serio De amigo Borra ese clip Carnal Si no al rato Si van a pensar Todos O sea Anai ¿Qué harás al final? Fuera de coto Nacho Fuera de coto Al rato O sea Sé que relajo Entre nosotros O sea Sé que Nacho y Ribay Están metiendo Así como decimos Leña al fuego Para pues Convivir aquí Entre nosotros Y bromear ¿No? Pero Hablando en serio Muchachos Al rato Hasta a lo mejor Van a pensar Que Anai Es este No sé O van a pensar Que es la mala Y yo así como que Hasta van a pensar Que yo soy el tóxico Que no sé Que piense la gente Luego Pero Paremos un poco Pero que parte De guate Porque acá no me cargan Los comentarios Dejen actualizo Dice Que lindo fue Cuando me fui A Acapulco El hotel El hotel César Está muy lindo Dice la primita Aquí yo Ribay Nos estamos Doxeando Y calla Lalo Si no la primita Se va a enojar Más Como chingando Lo borro Ni sé Cómo verlo Oigan Eso también Si es cierto Cómo se ven Los clips No, no Estoy cenando Tranquila Úsalo Cuando Lalo Te trate Te trate mal Dice No Fuera de Coto Cómo ven un clip Muchachos Porque muchas personas Luego me lo han preguntado Eh Lalo Dónde se guardan Los clips Y dónde los veo Según yo Eso lo ven ustedes Pero Yo nunca lo he intentado Nunca los he buscado Mucha novela por hoy Sí Ya hasta ahí Que bueno Son las 7.54 Creo que ya me voy Muchachos Pero Los veo En la morada O sea Termino este en vivo Los veo allá Empezando rápidamente Y este Y todo este show Y novela O sea Cómo nos desviamos Del tema O sea Empezamos contando Infidelidades De Relajo Entre nosotros Y hasta dónde Terminó todo esto Aparte Lalito Sabe que hasta En otro stream Hubo malos entendidos Sí No maben El Lalo Estaba como para Teleseries Turca Solamente una vez Solamente una vez Y la primita También sabe Y creo que Está hablando De lo mismo Ese malentendido Si yo Si caí Total O sea Si me lo creí Todo al 100 Y Pero solamente Una vez Descargárselo de Amorifuna Robot Mira No lo No lo descargué Muy bien Pero Esto era lo que Te iba a decir Yo tengo una Aplicación Muchachos Que pues Ahora sí que Si quieren Yo les puedo ayudar A instalarla Se las comparto Si quieren ustedes Utilizarla Los voy a buscar Por acá Prima Se llama La aplicación Es esa que están Viendo en pantalla Que se llama LQU Que viene siendo Una aplicación Que se llama Bueno Antes se llamaba Cody Latino Esta aplicación Te da acceso A series Películas Ya no digo más Porque si no Facebook me lo va a contar Como piratería Si quieren se los explico Un poquito más detallado Allá en la morada Pero No los descargué Porque pienso Buscarlos ahí Y reproducirlos Desde ahí ¿Por qué desde ahí? Porque Fíjate que yo una vez Traté de transmitirles Aquí en vivo Netflix Disney Plus O lo que sea No sé por qué Demonios Si es porque Facebook lo detecta Pero hagan de cuenta Que nada más Escuchan Pero toda la pantalla Se pone negra O sea No sé si es por eso O qué show Pero Por este método Ahí los voy a ver ¿Quieren saber Si Anaí Perdonará A Lalo? Nos vemos En el próximo capítulo Hay que Abanarle nombre A la telenovela Y se vamos A la morada Lalo Si Termina esta en vivo Y los veo por allá ¿Va? Los veo por allá Muchachos Ya sé con qué app Hiciste la intro Bueno Si ya sabes Con cuál la hice Pues la puedes ocupar Y va Pero normalmente Eso tipo de aplicaciones No me gusta comentarlas Aquí en directo Porque No sé Como que no me gusta Como que Pues agarren mis trucos Y mis mañas ¿No? Como que yo me baso Mucho en estar buscando En el mero rincón De la internet Que No tengas así Como que virus O problemas así Y como que Trato de guardármelo Para mí Pero Ojo Si hay ayuda a los demás Como te ayuda a ti Haciéndote tu intro Llegué tarde Creo que llegué muy tarde Ya me voy Pero me voy a la morada Santiago O sea Me voy a la morada No creen que ya me voy al 100 Neta Neta Si hubiera podido conseguir las flores Si hubiera visto esto más chido Pero No pude Y ese fondo de pantalla Pues me lo encontré por ahí Lo puse Y pues ahí está Que lo quieren Si quieren se los comparto en el grupo Y si Ribay Te respondo a ti carnal Te respondo No me gané el microondas A pesar de que fue Un buen video Lo que yo Lo que yo hice En En Instagram No me lo gané Este Son de esas dinámicas Que yo te puedo contar Ribay Que tú te esfuerzas Por ganarte un premio Que le echas ganas Así a chingos Y a madres Y siempre gana El que Le pone menos carisma El que mete menos ideas Lo más ridículo en el mundo Y pues lamentablemente No me lo gané Pero No tengo problema O sea Si los compartes Y todo ese show Dice por acá Aquí literalmente Ya soy la prima De todos ¿Qué jugarán? Ya llegué A los cards A las 600 copas No Ese canal se envició No Nada más eres mi prima No puedes ser prima De otro Me voy a poner De tóxico A que no pone No A que no puedes Poner como fondo De pantalla A A que no puedes Poner como fondo De pantalla A Spire Bueno ¿Por qué no? La pongo si quieres Ya van a ser las 7 Acá Ya van a ser las 8 Y en otros lugares A lo mejor Ya van a ser las 10 Y a lo mejor En algún lugar Van a ser apenas las 6 Dice Bueno Adiós Que me voy a bañar A las 6 de la noche Ok Yo si quiero el fondo Ahí después se los paso Pinche tóxico No sé por qué Me la imaginé Gritándomelo Pero gritándomelo Y luego Botándose de la risa Ay Ya vámonos A la morada Muchichos Ya vámonos Dice por acá Ay Lalo En la morada No pongas Premios Que cuesten dinero De verdad Ni su Ya sé lo que le pasó A Sprim Ya sé lo que le pasó A Sprim Dice Papá Si tú que Papá Si tú eres mi papá Anaí ¿Qué sería mío? Este Calle Serribai ¿Qué jugaría? ¿Qué jugarán? Minecraft No Más bien voy a video reaccionar Voy a video reaccionar Estuvo Estuvo muy Bueno Estuvo bueno La comedia Y todo este relajo De hecho Desde que empezamos Sentí que me mamé Con Las historias Que contaba O sea Pinche historia Del sándwich Y la hamburguesa Del McDonald's Lo del Elvin O sea No mía Ah bueno Que me preocupas Que puedas poner eso No Si vi lo de Sprim Y sé que no lo puedo poner No lo voy a poner Pero bueno Ya me voy Ya me voy Ya me voy Porque si no Perdemos tiempo allá Cuídense mucho muchachos Yo los veo En un ratito Gracias a las personitas Que nos ven aquí Ani Santiago Ribai Nacho Manuel Elvin Creo que No recuerdo Quien más Anduvo por acá Daniel Yo los veo En un ratito A ver Antes de irme No sé por qué Me voy a botar De la risa Es que yo Me esquizofrenia Que ni siquiera Sé pronunciarla Lo de la Lo de la VTuber Estuvo muy Muy cagado Algunas cosas Ah bueno Te limpias el poto ¿Qué es el poto? Hazte VTuber No quiero ser yo VTuber Les voy a decir Al rato Por qué Es que Luego escucho Voces en mi cabeza Eso debe de ser Algo muy normal Para ustedes Si me ven Que me empiezo A reír A mí déjenme en paz Si es mi locura Pero bueno Cuídense mucho muchachos Yo los veo En un ratito Bye bye Bye